Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Atención a la noticia, Gustavo González, un conocido paparazzi español y habitual del popular programa de televisión Sálvame, lanza la caña a primera hora de la mañana. Como siempre, a ver si pesca una noticia. Buen día. Sik, oye, ¿podrías mirar algo de Josep Santacana? El de Arancha Sánchez Vicario. Y de paso, de ella. Son las 9 y 31 del 20 de febrero de 2018, a kilómetros de él. El mensaje de WhatsApp salta entonces en el móvil de Ángel Fernández Ita, un policía corriente destinado en la Brigada Móvil de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Madrid. Un sexagenario agente con aires de mitómano que, en palabras de la propia Unidad de Asuntos Internos, UAI, del cuerpo, disfruta de relacionarse con los colaboradores de la prensa rosa. Para él, estos también son, ciertamente famosos. Mándame los nombres completos, dice Ita González, que se los facilita de inmediato, además de los DNI de la tenista española y de Santacana, que en febrero de 2018 había saltado a las primeras páginas de la prensa del corazón al conocerse su divorcio. A ver qué empresas salen. Según me dice el exdueño de Método 3, una agencia de detectives, tenía muchas deudas. Y problemas con la primera mujer. A ver si sale algo de los otros hermanos Sánchez Vicario. Sergio, Sik y Emilio. La relación entre Gustavo González y Fernández cita constituye la base de la bautizada oficialmente como Operación Luna, pero conocida popularmente como Operación de Luz. Un verso suelto de la policía, un colaborador hambriento de carnaza y un programa surfeando entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad marcan los límites de un sumario judicial de miles de páginas, con decenas de famosos afectados. La UAI, la que investiga a los funcionarios de la policía, rastrea desde hace cinco años la filtración de datos personales que ha puesto en la diana a Sálvame, a su productora, la fábrica de la tele, a su cadena, Telecinco, y al grupo de comunicación, Mediaset. Asuntos internos acusa a los periodistas y al programa de lucrarse con la relación tejida por el paparazzi, mientras estos defienden que Ita no era más que una fuente. A estas alturas, el magistrado no ha encontrado pruebas de cohecho, que se pagara a la gente a cambio de los datos, como creía la UAI, y acota la causa solo a revelación de secretos. Podéis comentar, y opinar, y sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.